Si señor, soy muy violento, la verdad pa' que les miento, me enciendo en caliente. Si me respetan, respeto, si no paran, ¿qué les cuento? Les doy muerte. Si señor, soy michoacano, de allá le vengo chingando desde hace mucho tiempo. Soy un hombre de trabajo, de palabra y no me rasco, yo soy menchón. Soy aquel que le pega al gobierno y que le sobran huevos. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que apunta de balazos cegando el respeto. Y arriba las mujeres. Y arriba Michoacán. Que también las mujeres pueden. Ya les dejé demostrado, no ocupo ni mencionarlo, le pegué una resia. Ahora tiemblan los soldados, cuando miran mi comando, ni se acercan. Me gusta pelear los gallos, las carreras de caballos, música de viento. Soy aquel que le pega al gobierno y que le sobran huevos. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que apunta de balazos cegando el respeto. Soy aquel señor de Michoacán. Me apodan el Mencho. ¡Gracias!